Pierre Menard, autor del Quijote. Podría apostar que la mayoría de la gente que lee por primera vez este cuento no entienden absolutamente nada. A ellos está dedicado este vídeo. Les prometo que si se quedan hasta el final les voy a poder dar suficientes datos como para que esto que en un principio parece un poco rebuscado les parezca mucho más sencillo. Así que les recomiendo que se queden al final porque va a ser ahí en el último punto donde vamos a descubrir la operación borgiana que es lo que nos está velado en un primer momento. Lo que voy a tratar de hacer es hacer una descripción del cuento tratando de explicar todo lo que es oscuro, lo más difícil de entender y van a ver que cuando termine el vídeo les va a parecer muchísimo más fácil de lo que les pareció en un principio. Se los aseguro. Lo primero que tenemos que entender es que la premisa del cuento excede, busca exceder el sentido común. La razón por la que uno puede disfrutar de este cuento no es la razón por la cual uno habitualmente disfruta de un cuento. De hecho el cuento ni siquiera se nos presenta a los lectores como una narración. Pierre Menard se nos presenta a nosotros como una nota necrológica, es decir, algo que una persona escribe para rememorar a un muerto. Del autor solo sabemos, podríamos interpretar que se trata de un francés provinciano. De hecho el escrito es una suerte de réplica a un escrito anterior que supuestamente no le hace justicia a este tal Pierre Menard, supuesto novelista francés que falleció muy recientemente. Entonces tiene un elemento de crítica literaria en una necrológica como réplica a otra necrológica, en realidad un catálogo de la obra, con la cual el autor está un poco reñido. Fíjense entonces cómo se arma un pequeño drama. El lector puede ir armando una especie de rompecabezas en donde, si bien la historia está desarmada, los componentes del drama están ahí. Discusión literaria sobre la valorización de la obra de un autor. Para hacerla sencilla vamos a decir que Pierre Menard es una especie de personaje perteneciente a la literatura simbolista, que es una literatura que florece a fines del siglo XIX, principios del siglo XX en Francia. Hay simbolistas en todas las nacionalidades, pero digamos que Francia es un epicentro. Por eso no es casual que Pierre Menard, autor del Quijote, gire en torno a la cultura francesa. Entonces, una cosa que hay que saber antes que nada, el primer tip que les puedo dar es que la operación de entender linealmente el sentido del cuento es imposible porque el cuento excede el sentido común. Entonces, teniendo esto en cuenta, es decir, no intentando meter un cuadrado adentro de una esfera, sino más bien entender la dificultad como un chiste, como un primer chiste. Vamos por eso. Lo que hace el autor, digamos, a continuación es un catálogo de lo que él llama la obra visible. Cuando hablamos del sentido de Pierre Menard, autor del Quijote, donde empieza a hacer ruido es cuando Borges empieza a hablar de la obra invisible, pero nos da primero lo que él llama la obra visible de Menard. ¿Qué es la obra visible de Menard? Lo que habitualmente llamamos la obra de un escritor, es decir, lo que publicó o algunos bocetos de lo que él planeaba escribir. Es decir, la obra visible es lo que tradicionalmente llamamos la obra del autor. Ahora, Borges, en este caso, hace uso de sus famosas enumeraciones, digamos. Borges dice de sí mismo que es fanático de las enumeraciones, pero no vamos a decir mucho por ahora. Lo único que podríamos decir es que el catálogo, digamos, de la obra de Menard es interesante y describe elementos que ligan un poco a Pierre Menard con el verdadero Borges. Es decir, desde mi punto de vista hay componentes, proyecciones de Borges en Menard. Un ejemplo que les doy, no quiero hablar mucho de esto, es el hecho de que Menard escribió sobre el lenguaje analítico de John Wilkins, que es un famoso artículo de Borges, es decir, un interés de Borges, ¿no? Y otras cosas más. Más adelante va a hablar del tipo de escritura, que dice escritura como de hormigas si mal no recuerdo. O sea, hay componentes de Menard que podemos asociar a Borges. Ahora, finalmente llegamos al punto importante del cuento, ¿no? Donde se juega el cuento, donde se juega la genialidad y lo que vuelve quizás el cuento, la obra maestra, ¿no? Y es la idea misma de la obra invisible de Menard. Y acá, voy a leer un poco para citarlo textualmente, dice, esta obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, atención a eso, consta de los capítulos noveno y trigésimo octavo de la primera parte del Don Quijote y de un fragmento del capítulo 22. Esto ya es extraño, ¿no? La obra invisible son dos capítulos del Quijote. Yo sé que tal afirmación parece un dislate, o sea, parece un disparate. Justificar este dislate es el objetivo primordial de esta nota. Es decir, por un lado, la nota necrológica falsa dice justificar este disparate, del hecho de que lo más importante que escribió Menard fue el Quijote, partes del Quijote, pero al mismo tiempo, ahí hay una especie de duplicación de sentido, en donde también Borges nos está diciendo justificar este disparate es el objetivo del cuento. Y es lo que hace gracioso y gracioso en el mejor sentido, ¿no? En el sentido de la gracia divina a este cuento, ¿no? Lo que lo hace genial. Entonces, ¿cómo es la justificación, no? Vamos a tratar de entender qué significa esto. Básicamente, lo voy a hacer bien sencillo para que el que realmente no entendió nada del cuento lo entienda, y les pido por favor que si lo logro hacer me dejen algún comentario. Básicamente, lo que está diciendo es, hay un autor cuya obra más importante fue la imitación de otra obra preexistente. El proyecto de imitación, porque la imitación es imposible. Es decir, lo que él se plantea es no agarrar, él dice, no me interesa una copia mecánica, la transcripción mecánica de la novela. Eso es demasiado fácil. No es lo que al autor le interesaba. Lo que al autor le interesaba era llegar al Quijote, ¿no? El esfuerzo de, siendo Pierre Menard, llegar a escribir el Quijote, ¿no? Entonces es un planteo que, por supuesto, es medio tonto. Pero al mismo tiempo, la idea de que eso mismo pueda ser considerado un hecho artístico es lo que Borges está poniendo como en el centro, como del sentido del cuento. La defensa de una forma de entendimiento del hecho artístico diferente al sentido común y al que estamos acostumbrados. Y esto no es novedad para Borges. De hecho, uno de sus primeros intentos de escritura de ficción fue lo que está compilado en el libro que hoy conocemos como Historia Universal de la Infamia, que era una serie de artículos que él escribía, publicaba en una revista. Y ahí él lo que hacía era tomar historias o textos de otros autores y transformarlos en propios, ¿no? Era casi un ejercicio de prosa muy interesante, con temas que a él le interesaban muchísimo y el resultado es muy bueno. Y uno de ellos, probablemente el más interesante de ellos, es el que se llama El Brujo Postergado. ¿Y por qué asocio El Brujo Postergado a Pierre Menard, autor del Quijote? Y por qué antes yo dije también, Borges en cierto sentido se proyecta en Pierre Menard. Hay algo de Pierre Menard que está en Borges también. Y es porque Borges lo que hizo en ese cuento fue agarrar un cuento casi textual del conde Lucanor, es decir, un libro medieval de cuentos, de relatos, y lo transcribe casi textualmente. No cambia, es como si le dijera que no cambia nada. Alguna cosa cambia, muy poquito, pero prácticamente no cambia absolutamente nada y lo pone como un texto propio. Y el hecho mismo de la repetición es el hecho artístico. Se postula a él más como un lector que como un escritor, que eso es algo constante en Borges. Esta idea de repetición, agarro esta obra de arte y la pongo acá adelante como firmada por mí y transformo la operación de escritura en una, en realidad, en una operación de lectura. Entonces Borges mismo dice en el prólogo de Historia Universal de la Infamia que muchas veces los actos de lectura son creativos y a veces la lectura es más valiosa que la escritura. Entonces el hecho de poner eso es un acto artístico. Tenemos que pensar que en Pierre Menard hay algo de eso totalmente, con un componente un poco humorístico. Lo lleva al extremo. ¿Por qué? Primero, porque la obra es irrealizable. Segundo, porque la obra a imitar es la obra más importante de la literatura en español. Entonces, la imitación es un poco burda, la idea de imitar algo ya valioso. ¿Qué le agrega? ¿Qué es lo que hace valioso a Menard si solo copia lo que ya existía? Entonces, si bien esto llevado al extremo es ridículo y el cuento está llevándole un poco al extremo, por otro lado, lo que está jugándose de fondo es la discusión de la modernidad. La discusión de dónde sale la modernidad, donde el simbolismo evidentemente está ahí dando vueltas y está vinculado con eso. La discusión del entorno literario, donde el ambiente reaccionario en general está en contra de este tipo de operaciones. Pero acá Borges está jugándosela con esta idea que está un poco ahí dando vueltas. De hecho, por ejemplo, grandes autores como Picasso o Stravinsky están dando vueltas en torno a estas mismas ideas de la repetición. Entonces, lo que se juega acá es la forma en que la modernidad cambia su percepción sobre lo que es el hecho artístico. Entonces, vas a hablar de la inspiración de la empresa. La inspiración para Menard es también quizás la inspiración que tiene Borges para escribir el cuento. Es decir, de dónde surgen las reflexiones que llevan a Borges a escribir este cuento y, en la parte ficticia, de dónde llegan las reflexiones que hacen a Menard escribir su obra, su obra invisible. Y nombra dos. La primera es una reflexión de Novalis. Novalis es un escritor del romanticismo alemán. En un video posterior, si les interesa que hable más sobre Menard, podemos ahondar sobre este texto, que es muy importante, en donde básicamente lo que él dice es que la mejor forma de entender a un autor es mediante la plena identificación. Es decir, para poder entender realmente el valor de un escrito literario, hay que, en cierto sentido, volverse también su autor. El lector es coautor de la obra. Porque hay algo compartido con el autor, la obra invita al lector a identificarse con el autor. Hay una especie de simbiosis entre los dos. Esto tiene que ver con la idea borgiana de que, a veces, leer es un acto más creativo que escribir. Por otro lado, la segunda idea que tiene Borges, que dice como inspiración de la empresa, sería la idea de los libros, lo que se llama libros parasitarios. Y acá también hay una especie de chiste y también de crítica velada, en donde dice libros parasitarios que sitúan a Cristo en un bulevar o a Don Quijote en Wall Street. Lo que está diciendo es, se puso de moda hacer adaptaciones, así como decir, bueno, vamos a hacer una versión de Hamlet en Wall Street. Existen un montón de esas películas. De hecho, creo que hay una de Ricardo III en la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, o en la segunda. Creo que es Ricardo III, pero hecha en la Primera Guerra Mundial. Está la versión de Romé y Julieta en Venice Beach. Esta idea de ayornar. Bueno, acá Borges es como que se burla de esos intentos. Ahora, el objeto principal de esta burla, más allá de que hay como una especie de moda, existen escritos locales, en los cuales seguramente a Borges no le gustan para nada, pero donde apunta directamente, me parece, Borges, es a Lulises de Joyce. Es decir, quizás la obra literaria más importante de su tiempo, de ese momento, ¿no? El Lulises de Joyce era probablemente la novela más importante. De hecho, es quizás la novela más importante del siglo XX, o una de las novelas más importantes del siglo XX. Podríamos decirse, se trata de situar a Ulises en el mundo moderno. Entonces, hay ahí como una especie de crítica velada a Joyce, que desde mi punto de vista tiene que ver, esta actitud orgiana, a cierto rechazo que despertó Joyce en la comunidad literaria a la que Borges pertenecía. Borges tiene admiración, sin lugar a dudas, por Joyce, pero también tiene una relación ciertamente tensa con Joyce, que se podría trabajar en algún otro momento. Yo creo que Borges reconoce la importancia de la obra joyciana. En este caso sería una especie de chiste, porque lo que él está decidiendo no hacer es en realidad lo que le da ocasión a Joyce de crear su obra más importante, que es una de las novelas más importantes de la modernidad. Que es el tópico que está trabajando Borges en el cuento y lo sabe, digamos. Entonces, pasa a decir, este necrologista, no quería componer otro Quijote, sino el Quijote. No es que quería escribir el Quijote en la era moderna, sino que quería escribir el Quijote. Y eso es lo que hace valiosa la obra, dice este narrador. No es una transcripción mecánica. Leo textual. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra con las de Cervantes. Ahí es donde, lo que yo les digo, no intenten entenderlo en el sentido lógico, porque justamente no lo tiene. El sentido lógico podría ser la transcripción mecánica del Quijote, pero eso no era lo que buscaba Menard. Lo que buscaba es, de alguna manera, lograr la inspiración para poder escribir palabra por palabra el Quijote. Ese es el componente fantástico del cuento, ¿no? Pero el fantástico, en este caso, es una ocasión como de risa, porque nadie espera que se lo tomen completamente en serio. Hay que tomárselo un poco a broma y un poco en serio. Lo importante para poder entender en el cuento es entender qué es lo que hay que tomarse en serio y qué es lo que hay que tomar a broma, ¿no? Borges usa como materia de elaboración estas cosas que están pasando a su alrededor en su contemporaneidad. Por lo cual, hay un componente ensayístico del cuento donde lo más interesante es este cruce entre lo ensayístico y lo ficticio, ¿no? La ficción ensayística y el ensayo que es en realidad ficción y que pinta un drama. Y esto es un gran descubrimiento borgiano, que también existe en Tlón. Sigue después en toda su obra, pero estos son los que... donde él los presenta, digamos. Llegamos entonces al centro del relato. Voy a leer textualmente, ¿no? Confesaré que suelo imaginar que la terminó y que leo el Quijote, todo el Quijote, como si la hubiera pensado Menard. Es decir, ¿qué es lo que pasa acá? Y esto es una típica operación, me parece, borgiana, donde lo ficticio empieza a volverse en cierto sentido real. Entramos en el universo de lo imaginario, en el universo de la fantasía, de que la obra sea más bien el proyecto de obra y no la obra tangible. Entonces, el hecho mismo de haber proyectado esa obra la vuelve real. La operación de Menard nos enriquece, porque ahora podemos leer el Quijote como si la hubiera escrito Pierre Menard. Dice, Noches pasadas reconocí el estilo de nuestro amigo. Es como que de golpe, fíjense, hay algo que pasa en Tlón, en donde, si ustedes ven, de Tlón a Uckbar y de Uckbar a Orbis Tertius, lo ficticio empieza a ser, a través de un proceso, a volverse lo real. Entonces, de golpe, en Tlón, Borges dice que hay pequeñas intrusiones de elementos del universo de Tlón que lo empiezan a invadir, que empiezan a invadir la Tierra. Orbis Tertius, que sería la Tierra, se transforma en Tlón, el mundo será Tlón. En este caso, empieza a ser una operación similar, bueno, en realidad es anterior, porque Pierre Menard lo escribe antes, pero hay una operación similar en la cual esta operación fantástica y graciosa y ridícula de Pierre Menard empieza a volverse real solo en la fantasía del autor, pero el hecho mismo de su presencia imaginaria es lo que lo vuelve real. Y ese es el punto central del cuento, donde llegamos al mismo tiempo al aspecto más serio del cuento y al mismo tiempo su momento más simpático y más gracioso, el punto climático. Y es el momento en donde compara los dos fragmentos, el de Cervantes y el de Menard, donde son exactamente iguales, pero el de Menard es mucho más valioso por todo lo que representa esa frase hoy en día, donde incluso la influencia del Quijote hace que el Quijote de Menard sea más valioso que el de Cervantes. Ese chiste literario nos lleva también a esta reflexión, a esta creación de Menard y de Borges de una nueva forma de mirar el hecho artístico. Una nueva forma de mirar o una descripción de las nuevas formas de mirar o de entender el hecho artístico que estaban sucediendo en esa época. Toda la historia, todo el trazo, digamos, de la historia literaria está ahí. También los grandes filósofos, esta idea de Heidegger, de la historia, no es lo que realmente sucedió, sino lo que nosotros juzgamos que sucedió. Esa es la razón por la cual el Quijote de Menard puede ser más valioso que el mismo Quijote de Cervantes. Este es el máximo chiste, pero también implica una reflexión real y profunda. Pero voy a leer el final. Dice, Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura. Le hace, estas técnicas de la modernidad enriquecen las modos de lectura. Ha enriquecido el arte detenido y rudimentario de la lectura. Como diciendo, la lectura era algo muy rudimentario y fue enriquecido por esta operación de Menard. La técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Podríamos decir que estas son operaciones que él ve como novedosas en su época quizás y las refleja en Menard. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la odisea como si fuera posterior a la Eneida. En realidad, la Eneida está inspirada en la odisea, por lo cual Virgilio admira a Homero y trata en cierto sentido. Acá es importante esto porque nadie piensa que la Eneida es inferior por intentar imitar un modelo preexistente. Es una interactividad de la lectura y de la escritura característico de la literatura que empieza a aparecer a fines del siglo XIX y durante el siglo XX florece. La interactividad. Entonces, hay algo del acto de lectura que implica, que transforma el objeto de lo que uno lee. Hay algo de eso del final donde hay algo que se repite de nuevo con Tlón. Fíjense que es interesante leerlas en paralelo. Ficciones enteras, está bueno leerlas en paralelo cómo va desarrollando su técnica de escritura y las ideas cómo las va chocando unas con otras. Aparecen ideas parecidas en otros cuentos. Pero en este caso, fíjense que el final de Tlón decía que Borges se iba a dedicar a la traducción quevediana de una obra de Brown, es decir, donde él insiste todavía en eso de la operación de traducción como hecho artístico y en este caso la operación de la imitación como hecho artístico. En ambos casos involucran la idea de la lectura creativa, la lectura como acto creativo y la escritura como una especie de diseño interactivo de una especie de experiencia nueva de lectura. Y eso tiene que ver con la enorme conciencia que tienen sobre la técnica narrativa los escritores de la modernidad. Lo caracteriza una mayor conciencia sobre los modos y sobre la implicancia de lo que escriben y la forma en que eso impacta en el lector. Eso no significa que los anteriores escritores no supieran que estaban realizando un efecto pero en este caso es como que el modo la forma se vuelve el tema y eso creo es el tip digamos la recomendación más importante para acercarse a la obra de Borges y en especial a este cuento que les invito que vuelvan a leer. Bueno, me gustaría mucho que me dijeran su opinión a ver si les sirvió o no. En todo caso les invito a que si es la primera que están en el canal que se suscriban y voy a seguir hablando sobre Borges Borges es uno de mis tópicos preferidos así que si me dejan mensajes pidiéndome por favor que haga más videos de Borges lo voy a hacer y si les gustó pongan like y ese tipo de cosas. Los espero después les dejo un video que creo que les puede interesar para que sigan después de este. Saludos.